Hay una cola ahí que pita No, pero es la rele ¡Guayastonio! ¡Guayastonio! ¡Ale! Mientras más te quiero yo Más mal haré tú pa' mí Y explícame la razón ¿Por qué vuelvas tú así con este corazón? Todo lo que me has pedido Yo siempre te lo di Porque ya ven que no tengo dinero Te aleja de mí Me engañas con otro Me dijo un amigo Y no lo creí Pero en poco tiempo Tuve que creerlo bien claro Lo vi María 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 Viviendo con nuestros cariños No sobra de todo Te quiere reír Y hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrir Maldito pané Que tiene la culpa De todo este mundo Pues solo por él Bien lo sabe Dios Bien lo sabe Dios Que la cruz aquí está Que llega a la cuesta María del Ajo Maldito pané Bien esto es mi arrepentida Después que había esos daños Y yo en vez de aborrecerte Te quiero más todavía No puedo remediarlo La vida y la experiencia Te debe de servir Porque ella habrá visto Que solo el dinero Nos hace feliz No pidió la suerte De hombre ninguno Teniéndote a ti Y ahora de todo esto Que antes se reía Antes pues tú reí María María Viviendo con nuestro cariño No sobra de todo Ya te puedes reír Pa' que nadie te vea los ojos morados De tanto sufrir Maldito pané Que tiene la culpa de todo este mundo Pues solo por él Y él lo sabe Dios, y él lo sabe Dios Que la cruz aquí está Que llega a la cuesta María Adela